PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 15. Lanzamiento de campañas. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va? Una nueva semana. Estamos aquí para hablar de lo que más nos gusta, el flamenco y el fútbol. No, es mentira, vamos a hablar del PPC. ¿Y está Luis por aquí? Sí, si internet nos lo permite, estoy por aquí, Alberto. Hoy no es el día que técnicamente estemos más finos. Pues por eso, ¿podemos hablar de flamenco o de fútbol? ¿De qué prefieres? Podríamos hablar de montañas rusas. De montañas rusas. Yo soy de Vilaseca, tío. O sea, el Por Aventura está en mi pueblo. O sea, soy experto. Por Aventura, chaval. También podríamos hablar de otra cosa, Albert. ¿De qué? Del fenómeno trafica. Pues eso, pues vamos a hablar con Luis de cómo le ha ido la semana. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te ha ido tu semana? Bueno, esta semana traigo pocas novedades porque la verdad es que he tenido bastante curro y una semana bastante movidita. Entonces tengo pocas cosas que resaltar, pero ojo, cuidado. ¿Te acuerdas de la cuenta de Facebook que tú me decías, Albert, la semana pasada, que era fácil que me devolvieran porque no me habían contestado los dos días? O sea, que era fácil, ¿lo? Que se supone que se tiene que esperar un poco. Ah, sucia rata traidora. Sí que ahora cambiamos de argumento, ¿eh? Bueno, pues todavía no me han devuelto la cuenta. Es más, yo creo que se han olvidado de mí y, bueno, pues al final, como he hablado con el cliente, lo más seguro es que cambiemos y hagamos otra cuenta nueva porque tampoco no tenían mucho histórico, entonces tampoco se pierde mucho. Yo seguiré peleando simplemente para ver cuántos flancos podemos atacar para que no nos pasen estas cosas, pero a Facebook le queda mucho que mejorar en este aspecto. Sobre eso te voy a poner un poco en alarma porque te puede pasar que se utilizan los mismos anuncios, los mismos textos, la misma landing y todo, te vuelvan a bloquear la cuenta. Puede pasar, conozco casos que ha vuelto a pasar, conozco casos que no, ¿eh? Claro, si el cliente tiene mucha prisa, pues vale, sí, del tirón a hacer una nueva cuenta, pero igualmente yo miraría en facebook.com barra support si tu mensaje se envió o no, porque hay veces, y eso me ha pasado, que al enviar yo la reclamación el mensaje se envía en blanco, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es sobreescribir en ese mensaje, ¿de acuerdo? Vuelvo a escribir un mensaje a support. Míralo, ya te digo, facebook.com barra support. Allí tiene que estar todo el historial de tus mensajes. Vale, hago una llamada a la audiencia para que si alguien tiene algún tip, hack, truco o consejo, para que no nos desactiven las cuentas, ¿vale? Porque hay veces que pasa, hay veces que tiene alguna razón de peso, como que hayamos infringido alguna política, pero hay muchas veces que no pasa nada. De hecho, esta es la primera vez que tengo problemas graves, porque otras veces me ha pasado que me han congelado la cuenta o que me han parado la cuenta, pero les he escrito y no ha habido ningún problema, ¿sabes? Me han devuelto y tampoco te han dado explicación, te han dicho así y se ha cometido un error, para adelante, ¿sabes? Entonces, si algún PPC caster quiere mandarnos un audio por el grupo de Telegram, con algún truco, con algún hack o con algún consejo, que nos lo mande y lo incrustamos aquí en el próximo capítulo o cuando venga cuento y así, entre todos, pues podemos ayudarnos a mejorar este aspecto. Yo justo tuve una llamada con una trabajadora de Facebook, de las que se denominan Facebook Expert Marketing o algo así, pero del propio Facebook, que te hacen llamadas, y justo me llamaba para la cuenta que tenía desactivada, spoiler, y ella misma me dijo, dice, vale, no entiendo por qué te han desactivado la cuenta, esto es un error de Facebook, voy a intentar yo empujar un poquito para que te la reaprueben. Yo no puedo hacerlo, pero es un error de Facebook, claro, porque yo he revisado todos sus anuncios, lo he revisado todo y aquí no hay nada para que esté desactivado. Entonces, consejo, poner velas. Duras declaraciones, ¿eh? De la Expert, Facebook Ads Manager, Advertisement, Boss. O sea, que también quiero decir que te llamen cuando tienes una cuenta desactivada. Es muy bueno, pero bueno, es lo que hay. Seguimos con tu semana. Seguimos con mi semana. Albert, me ha apuntado a un curso mágico, Cambia Vidas. Bueno, realmente no es Cambia Vidas. No, 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 no te dejo que categorices así este curso. Bueno, a ver, yo me he apuntado porque yo quiero cambiar mi vida y yo creo que puedo cambiar mi vida en parte gracias a este curso. Creo que este curso va a mejorar mis habilidades y eso va a mejorar mi vida laboralmente, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, justo ahora que ha empezado en Sabantiger el ranking de vendehumos y como campeón ya sabemos más o menos quién va a quedar. Claro, pero bueno, yo no digo vendehumos. O sea, yo no he dicho que sean vendehumos, de hecho, para nada. No, 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 son buenos. Creo que lo hablé con buenos. Claro, creo que lo hablé contigo. Bueno, pues he empezado un curso de analítica digital en Mida y Vencerás. Me parece que es un curso muy completo de analítica digital. Vamos a tocar temas de Google Analytics, Data Studio, Tag Manager, que son cosillas que conozco pero que quiero llevarlas a otro nivel. Joder, la verdad es que el vocabulario vendehumos me sale solo, ¿eh? Eso que todavía no he hecho ningún curso de vendehumos, pero la verdad es que sí que es un poco la idea. De momento he empezado, he empezado ya con la primera sesión y me está gustando lo que veo. Me parece muy acertada la forma que tienen de plantearlo y también estuve revisando, bueno, pues como me dijiste, Albert, el canal de YouTube que tienen. Y, bueno, pues hago spoiler para ser la recomendación de la semana porque tienen un canal de YouTube muy interesante hablando de analítica web. Entonces, bueno, pues este curso es denso, son 60 horas, así que voy a intentar terminarlo de aquí a diciembre, pero igual se me alarga un poco porque no es sencillo, ¿eh? No pinta, van a empezar desde cero, pero no pinta que vaya a ser muy sencillo. Me parece que está muy bien estructurado, que tiene sus prácticas y, bueno, ya no digo más cosas buenas porque tampoco están patrocinando. No, pero la verdad que esta gente de Midevenceraz durante el confinamiento, hostia, sacaban webinars diarios de Tag Manager, de Analytics, de todo, ¿eh? Hasta sacaron de Facebook Ads, si no recuerdo mal, sacaron uno. Ya lo dirás en la recomendación, pero ir a su canal de YouTube. Está muy guay. Súper recomendado. Y, por último, como he visto que has puesto una cosa muy friki en tu semana, pues voy a poner una muy friki mía. ¿Vale? Dispara. Vale. ¿A ti te gusta el manga, Albert? No. Bueno, espera, espera, para, para. No. Oliver y Benches sí, lo que tú has puesto sí, pero nunca me he comprado un cómic manga ni he sido un loco del manga. ¿Te he ido a Dragon Ball tampoco? No, me pareció demasiado violento de pequeño. Era más de Oliver y Benches. Bueno, vale, vale, te lo compro igualmente. Bueno, pues a mí solo me gustan dos cosas. Bueno, ahora que has dicho Oliver y Benches, bueno, Oliver y Benches me gustaba de pequeño, ahora la verdad es que no le hago tanto caso, pero Detective Conan. A mí siempre me han flipado las historias de Polis y Cacos, ¿vale? En cualquier vertiente. Y el otro día estaba yo reflexionando sobre la vida y me vino una frase que le dice un ladrón, Detective Conan, a un policía que le va a detener, ¿no? Que no recuerdo la frase, pero la historia es como que le decía a los policías que los ladrones eran los creativos que se las ingeniaban para buscar algo muy complejo para hacer un robo, mientras que los policías siempre son los que van detrás. Y reconstruyendo, ¿no? Para poder atrapar al ladrón. Y no sé cómo, no me preguntes cómo, pero lo extrapolea a nuestro bonito oficio de PTC Manager. Te expulso del podcast, ¿eh? Vale. Y me parece muy interesante porque tú fíjate que cuando nosotros empezamos una campaña y la empezamos desde cero, para un cliente o para nosotros, somos ese ladrón, ¿vale? Ese creativo que tiene que hacer algo para conseguir un resultado, pero cuando nos traen, por ejemplo, pues una cuenta que ya ha pasado por otra persona y que no ha funcionado y nosotros tenemos que ver, analizar qué es lo que ha pasado y ir detrás para mejorarlo, en ese momento somos polis. ¿Sabes? Entonces, no sé, es una reflexión de que a veces somos polis y cacos y que creo que es uno de los motivos por los que me mola esto de... de ser PTC Manager. Porque puedo ser a veces poli y a veces cacos. Una pregunta, ¿habías fumado antes de la reflexión? No, eso es movida de estas que he pasado a veces por la cabeza. Así que esta es mi semana. Eso para que veas lo mágica que he tenido en las semanas. Sí, sí, sí. Así que, ahora Albert, te toca a ti, cuéntanos, por favor, qué tal tu semana. Pues bueno, me han devuelto la cuenta de Facebook. Facebook, una de las desactivadas, la que justo me dijo la chica de Facebook, oye, es que no tiene ningún sentido. Pues sí, realmente no tenía ningún sentido y me han devuelto la cuenta y ya la cuenta ya vuelve a estar operativa. Vamos, que ha funcionado el traspapelo que ha hecho la... No lo sé, porque también por timing tocaba ya que me la probaran por lo que normalmente tardan y con el COVID están tardando un poco más. No lo sé, puede ser, no puede ser, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero bueno, ha coincidido que justo después de hablar con ella, a las horas me reactivaron la cuenta. No puedo decir si es gracias a ella o no. He tenido otras cuentas que me han devuelto sin necesidad de interacción de un tercero, pero ya os digo, bueno, la cuenta vuelve a estar, entonces ya volvemos a tener las campañas activadas. Otra cosa que me gustaría hacer, que aquí lo he puesto el rollo historia narrativa, el Excel, el PPC y el buscador de Google, es simplemente para deciros, para mí, que esto en el siguiente episodio, en el siguiente, o sea, dentro de dos episodios hablaremos de las cualidades que debe tener sobre nuestro punto de vista una persona que gestiona campañas de PPC, el Excel es una clave de ellas. Y lo que quiero reflexionar es que no os asuste el Excel ni pensar en grande en Excel. ¿Por qué? Porque cualquier locura que querréis hacer en Excel o está en YouTube o está en el buscador de Google. Normalmente yo, si lo ponéis en el buscador de Google, ponerlo en inglés, ¿de acuerdo? Porque habrá como más soluciones, pero está todo allí, cualquier cosa que querréis hacer, cualquier pivot table, cualquier filtro, cualquier cosa que querréis hacer que digáis, igual esto tiene que ser súper chungo, macros, lo que sea, está en Google, ¿vale? O sea, insisto, el Excel es una cualidad que no puede faltar en un gestor de cuentas, da igual la plataforma que uses y cualquier cosa que quieres hacer está en Google ya resuelta o casi todo, ¿de acuerdo? Lo digo porque yo soy un amante de esto, tengo, no es porque lo haya hecho yo, pero tengo documentos que son locuras y la verdad, el 75% de lo que hay allí son cosas que he dicho, hostia, me gustaría hacer esto en Excel, ¿cómo será? He estado 10 minutos intentando por mi cuenta, no lo conseguía, me iba a Google y estaba allí. Entonces, que no os dé miedo el Excel, ¿vale? Es una pieza fundamental. Y por último, por último, por último, por último, por último, Albert, háblanos de esta cosa tan relacionada con el PPC, tan encauzada. No es el PPC, pero es que, hostia, es droga, o sea, pero droga. Mañana, a la madrugada, vuelve la NFL. Lo siento, soy un fricazo de la NFL, ¿vale? Muy fric. Aquí, si me acuerdo, voy a intentar ponerle un efecto dramático de sonido, ¿vale? Para que tenga fuerza. Vale. En serio, soy muy friki de la NFL, entonces, mañana, o sea, mañana a madrugada vuelve y van a ser unas cuantas horas que estaré viendo la NFL. La NFL, Albert, para la gente como yo que no tenemos ni puta idea de lo que es, ¿nos puedes explicar? Es como, es una barbaridad, es el fútbol americano. O sea, la hostia, la hostia padre. A mí me sonaba hockey, fíjate. No, eso es la NHL, ahora están en las finales, también soy un frikazo de la NHL, pero es igual, no me piques porque soy un frikazo de deportes. Según mi mujer, en la vida solo hago dos cosas, trabajar y ver deportes, no hago nada más. Bueno, está bien. Entonces, ya os digo, NFL, vuelve, es lo más importante que escucharéis en todo el podcast. No, no, es broma. Y nada, vamos con el tema del día, vamos a hablar de qué hacemos cuando vamos a lanzar una de las campañas de Facebook o de Google. Y antes de empezar con el tema del día, una reflexión. El día que perdáis el miedo y no digáis que no os tema lanzar una campaña, es que os pasa algo. Yo cualquier campaña que lanzo estoy nervioso. ¿Por qué? Porque pienso, no la veré aquí, esto no se me ha olvidado, esto no. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es explicaros un poco qué es lo que miramos Luis y yo antes de lanzar una campaña para intentar reducir este miedo. Y nada, sin más dilación, pasamos al tema del día. Vale, Luis, vamos a ver, hoy lo haremos un poco diferente en vez de hablar tú y hablar yo después, lo que haremos un poco interactuar más como hemos hablado antes. Entonces, Luis, ¿qué haces tú a la hora de cuando, antes de lanzar una campaña? Primero vas a empezar con el antes. Venga, empezamos por el antes de Google, de Facebook, general. Antes de Google. Venga, antes de Google. Revisar la landing page, lo primero. ¿Vale? Esto generalmente ya no es que lo haga antes de revisar la campaña, sino que lo haga antes de aceptar el trabajo o de aceptar el presupuesto, hablar con el cliente, revisar la landing que tiene y decirle, oye, podemos tirar para adelante o antes de nada hay que planificar una revisión de landing. ¿Vale? que el diseño esté cuidado, que el mensaje que da es el que tiene que dar, que esté alineado con el negocio. Revisar la landing en general. Luego, revisar también las conversiones, definir claramente qué conversión queremos medir, ¿vale? Dependiendo de la fase en la que estemos, pues igual para recoger leads lo podemos hacer desde el principio. Si tenemos que hacer ventas y es un producto que es difícil generar ventas en un primer mes o en un segundo mes, no nos vamos a centrar en la macro conversión que sería la venta, sino que nos centraremos en la micro conversión que sería, por ejemplo, que nos añada el carrito o que llegue a la parte de finalizar compra, ¿vale? Y por último, hacer una revisión de la configuración, ¿vale? Revisar que todas las partes de la creación de la campaña, la segmentación geográfica, los grupos de anuncios, las concordancias, ¿vale? Todas las fases de lo que sería la campaña están correctas. ¿Qué haces tú, Albert? Cuéntanos. Yo un poco, siguiendo lo tuyo, a ver, el tema de landing que sea responsive, no, y todo eso, lo habré mirado bastante antes, ¿de acuerdo? Que el día de, justo las horas antes de hacer la campaña. Bueno, tú también, está claro. Tema de conversiones, lo que voy a asegurarme y como yo uso Tag Manager para todo el tema de la creación de conversiones, lo que hago es testear que todo funcione. lo bueno para mí de Tag Manager es que sin tener que ensuciar Analytics, ¿de acuerdo? Puedes hacer los tests, ya que Tag Manager tiene el modo de preview, entonces, lo que hago es ver que todo funciona e intentar ensuciar menos el Tag Manager, si hay Analytics. Lo que sí que voy a hacer es, intento el Tag Manager hacerlo días antes, el día antes de lanzar la campaña hago una prueba real de conversión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque después el día de lanzar las campañas está en blanco Analytics ese día y yo, como en Analytics puedes anotar, ponga, anotado, empieza tal campaña, ¿de acuerdo? Intento no hacer pruebas de conversión el día de lanzamiento de la campaña. Lo hago el día de antes, lo hago la real, ¿de acuerdo? Para ver que todo acaba de estar bien. Y después, en Google lo que hago antes de lanzar también son unas, chequeo cuatro o cinco cosas que es donde más comúnmente me he equivocado. Como por ejemplo, una tontería, pero las concordancias de las palabras clave. A mí me ha llegado a pasar que yo subir una palabra clave, como a veces la subo en bulk y subirla con corchetes, ¿de acuerdo? Y haberla dejado como exacta con los corchetes en vez de que se me transforme en una exacta gracias a los corchetes. Entonces, eso me ha pasado que se quede así. Entonces, lo que he hecho es pego el chequeo o por ejemplo, una palabra clave que yo, un ad group, un grupo de anuncios que yo no tengo ninguna palabra clave en amplia o no quiero tener, se me ha quedado en amplia. Entonces, siempre le pego el último vistazo. Lo hago todo esto con el editor, que por cierto, hemos hablado de un capítulo del editor porque yo lo veo esencial. Después, otra cosa que miro es una tontería, pero yo, por ejemplo, todo el gestor de Google, bueno, todos los gestores los uso en inglés, ya que considero que el mundo del PPC es inglés y toda la información es inglés y estoy habituado a ver las cosas en inglés, me es más fácil después hablar de ellas. Entonces, lo que reviso es sobre todo los CPCs que he puesto. ¿Por qué? Porque claro, aquí el decimal en el español es una coma, pero en inglés es un punto. Entonces, miro que haya puesto viento los CPCs, ¿de acuerdo? Para que no haya puesto ninguna barbaridad igual que de budgets. En vez de 5 euros al día, 500 euros al día. Te ríes, pero me ha llegado a pasar. O sea, no de haber lanzado así, pero que tenga eso puesto, esto me ha llegado a pasar. O el típico budget de que vas rápido, pones, pones mil, quieres poner 100 y pones mil sin querer. Y Google, creo que ahora últimamente te avisa, Facebook, estoy seguro que no te avisa y osbren y tabula te avisan. Si no me equivoco, de que, oye, te dicen ellos mismos, oye, te estás flipando un poco, estás seguro que lo quieres hacer. Pero creo que Google no lo nota. Es que ahora no recuerdo si te aviso o no cuando haces cambios tan tochos. Pero bueno, que también miro eso, que de nada me equivocado. Y después, una segmentación típica que me encuentro que a veces la lío es en la pudo segmentación geográfica. En el sentido de que cojo y veo que es gente interesada en, no solo gente que vive en el sitio. Entonces, este punto es importante. Es la típica segmentación guarra, que no te das cuenta que tú no la ves, porque encima, si tú lanzas una campaña para España, casi nunca vas a ver si es para España entera en países, en qué países está saliendo. De repente, te das cuenta un día en Analytics que tienes visitas de, yo qué sé, de Argentina o donde sea, ¿de acuerdo? Entonces, hago eso y esa segmentación la chequeo siempre. Igual que si fuera display, chequeo siempre lo de la ampliación del targeting que esté a cero, que no esté ni en agresiva, bueno, ahora está por niveles, pero que no haya, que la segmentación que vaya a utilizar para display sea la que yo he puesto, que no haga eso de conservatido que amplíe un poco más la segmentación. Y nada, en Google, ya te digo, son estos los puntos que miro justo antes de empezar. Ha habido el trabajo antes previo de configurar la landing, ver que la landing funciona, que es responsive, configurar las keywords, etc, etc. Pero esto es justo antes de apretar lanzar, ¿vale? Y ahora, ¿qué te parece? Vamos a hablar de qué hacemos durante el primer día de una vez apretamos lanzar. Venga, antes de, déjame hacer un apuntillo, Albert, otra cosilla, un pequeño detalle, que caí en él hace tiempo, pero el otro día volvió a mí y considero importante que es el de los cambios. No sé si lo sabéis, pero Google, por defecto, o al menos en algunas cuentas que he tenido, venía por defecto, que algunas sugerencias de cambios se apliquen automáticamente. y eso es algo que se puede cambiar desde el configurador que los cambios que te sugiere sean sugerencias y punto. Pero hubo un tiempo en el que, no sé ahora cómo estará, pero recuerdo que había un tiempo que cogía y a los X días, si tú no decías nada, te los aplicaba automáticamente. Sí, te los aplica automáticamente y eso es una puta locura. Sí, extensiones y cosas así, te los pone. Efectivamente, o que te meta una palabra clave de más, que te aumente el presupuesto y que te lo deje todo desbaratado. Entonces, es muy importante irse al apartado de configuración y cambiarlo. Si tengo un hueco, hago un tutorial y lo comparto para que lo veáis. Es súper sencillo, pero es que ahora mismo en memoria no te sé decir dónde estaba. Pero es un botón tan simple como decir, oye, que no se pongan automáticamente los cambios de las sugerencias y listo. Y dicho esto, pues pasamos a lo que comentabas, Albert, de ir al primer día de lanzamiento. Yo el primer día de lanzamiento tengo puesto simplemente que todo esté correcto. En las campañas de Google Ads pues que se vaya mostrando el anuncio, ver que todo tiene, que empieza a tener impresiones y empezar a ver los términos y si tiene mucho volumen, que no es lo que me suele pasar a mí porque como digo, generalmente mis clientes no tienen unos presupuestos grandes como para que el primer día haya muchos términos de búsqueda o muchos clics, revisar que las concordancias que hemos establecido efectivamente son buenas. No se nos ha ido de las manos ni a lo largo ni a lo corto. ¿Cómo lo haces tú, Albert? Yo lo que hago nuevamente es me voy a la parte de lo primero que hago es ver que coge tráfico, ¿de acuerdo? Ya sea mucho o poco, pero que coja tráfico, ¿de acuerdo? Lo segundo que hago es en las campañas que de repente han cogido mucho más tráfico de lo esperado o tienen ya cierto tráfico, aunque sea muy poco cierto tráfico, miro qué es esta, qué tipo de de tráfico es, es decir, son términos de búsqueda que ya funcionarán mejor o peor, es muy pronto para saberlo, pero que son lo que esperaba que saliera o está saliendo una cosa totalmente diferente de la que yo me esperaba. Si sale una cosa totalmente diferente, oye, tengo bien puesto lo que, las concordancias, las palabras clave, después, también miro del tema de, oye, está, vamos a imaginar que mi conversión es de, mi conversión objetivo es de dos, oye, llevo diez euros o doce gastados, ¿de acuerdo? Y todavía no tengo ninguna conversión, ¿está todo bien? en el sentido de que las conversiones realmente se están disparando, ¿se ha tocado algo de la web desde que yo he apretado lanzar hasta que en estas horas? Tengo algo mal configurado, reviso eso, ¿de acuerdo? Porque ya os digo, si es cuatro veces lo que tú tenías pensado por tus cálculos, por tus radios de conversiones, tus CTR, etc, etc, quizás hay una alarma, ¿de acuerdo? Entonces, miro todo eso. También tenéis que pensar y tener cuidado una cosa, sobre todo en una campaña que es muy grande. Pensar que la data de Google Ads no es real time, ¿de acuerdo? Va con delay y yo normalmente tengo, depende de la cuenta, pero es un delay, es que puede ser grande, pero tres horas, cuatro horas, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, también tener un poquito cuidado con eso, pero igualmente ir mirando, ir mirando, si tenéis un CRM, oye, confirma con el CRM, es que no ha entrado ningún lead, es que, ¿vale? es un poco lo que hago ese primer día, esas primeras horas de una campaña, ¿de acuerdo? Después, ahora vamos a pasar a lo que, durante estos primeros días vamos a ir controlando esto, ahora vamos a ir a por esa fase de siete, quince días, ¿de acuerdo? Lo que sí que quiero que tanto tú como yo consideremos que el primer día no se toca por oye, no está funcionando nada, oye, no, porque no tienes datos, no hemos de empezar a cambiar cosas el primer día, ¿estás de acuerdo con eso, Luis? Efectivamente, es principalmente cosas de configuración, que todo lo que se hizo, o sea, sería como una checklist de toda la revisión previa que se hizo, que no falle nada. Pues, ahora vamos a esa fase de que le hemos dicho siete, quince días, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hacemos en esa fase, Luis. Mira, pues ahí volvería a recalcar, ¿no? El que todo esté correcto, pero ahora ya no sería, como hemos dicho ahora, una especie de checklist para ver que técnicamente todo funciona, sino que aquí ya empezaría, aquí es cuando yo ya empiezo a notar un poco lo que tú has comentado, que quizá notes más el primer día, porque si trabajas con presupuestos más amplios, pues obviamente, aunque no sea suficiente volumen como para tomar acción, sí que tienes algo más de volumen, y aquí es donde yo ya lo tengo, o sea, yo una conversión el primer día es muy probable que no la tenga, pero a los siete o quince días ya tiene que haber conversiones, si no hay conversiones tiene que haber microconversiones, y igualmente hay microconversiones o macroconversiones, también tengo que ver el ciclo de vida del cliente para ver si todo encaja, quiero decir, si por ejemplo, si una microconversión lo más probable es que ya sí que haya pasado, si no ha pasado una macro, todo puede estar correcto igualmente, pero una micro ya sí que probablemente tenga que ya estar activa, también empezaría lo mismo, de momento sin hacer cambios a monitorizar, a ver, tema de audiencias, por ejemplo, en las redes de display, si utilizas mucho las audiencias, pues ver si algunas están funcionando muy bien, muy mal, si hay algún cambio bastante significativo, al igual que en los términos de búsqueda, ¿hay alguno ya que está empezando a despuntar frente a otro? Vale, pues este tipo de cosas son las que ya vamos mirando en torno a los 7-15 días, y aquí solo haría cambios si tengo gran volumen de búsquedas y si es muy obvio, si no es muy obvio o muy necesario, todavía esperaría a la fase de 15-30 días, tú Albert, ¿cómo lo llevas a los 7-15 días de campaña? Y antes quiero remarcar una cosa que has dicho que es clave y que hablaremos en un episodio próximo, ¿de acuerdo? Que es el ciclo de vida del cliente, súper importante, no optimizar o no haceros, no empezar a quitar cosas que estén por debajo del ciclo de conversión del cliente, porque quizás os estéis adelantando y estáis cortando realmente lo que sería bueno. Hablaremos de un capítulo sobre esto, sobre los ciclos de conversiones, porque yo los veo súper importantes, es más, he de decir que es una cosa que no me aparecerá desde hace mucho, en un e-commerce de un cliente, Google mismo ahora me muestra debajo de la gráfica, ¿de acuerdo? Me dice, oye, el ciclo de conversión medio de tu cliente es de 12 días, para que tú tomes decisiones sin coger esos últimos 12 días, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hablaremos de las microconversiones, macroconversiones, de los ciclos de vida, esto es para un capítulo entero. Y nada, de lo que tú haces desde los 7-15 días, a ver, yo sí que tengo la ventaja que sí que tengo un cliente más grande, entonces, yo normalmente en ciertos clientes a los 7 días y hasta antes, sobre todo si es de generación de leads, ya puedo empezar a tomar decisiones, ya puedo empezar a decir, oye, esto no está funcionando como debería, ¿por qué? Porque tengo más volumen, ¿qué es la clave? El volumen que tengas, ¿de acuerdo? Lo que sí que puedes hacer esos en 7 días, tanto si tienes mucho volumen como si no tienes, como si tienes poco volumen, es descubrir esos términos de búsqueda que son completamente alejados a lo que tú querías, ¿de acuerdo? Y ponerlos como negativos. Eso sí que puedes estar todos los días entrando, porque, por ejemplo, vamos a imaginar que tú tienes, no sé, una tienda de telas y tú no regalas muestras, ¿de acuerdo? Pues la palabra muestras, ¿de acuerdo? O conseguir muestras de tela o lo que sea, la tienes que tener como negativa, ¿de acuerdo? O vamos a imaginar que tú no tienes nada gratis y tienes búsquedas por gratis. Oye, pues esa palabra gratis, fuera. O vamos a imaginar que tú eres del sector de lujo, ¿de acuerdo? O eres un producto caro y de calidad y quieres diferenciarte, tu intención es diferenciarte por, dijéramos, luchando por el precio. Pues quizás la búsqueda barato no te sirve y la quieres negativizar. Estas cosas son las que estas típicas buscas si te salen los siete primeros días, ¿de acuerdo? Ya las puedes ir negativizando, no hace falta que te esperes. Pero ahora bien, el tema de optimizar, de empezar a parar palabras, empezar a parar todo, si tienes datos ya puedes empezar, ¿de acuerdo? En estos fases siete, quince días. Si no tienes datos y todo está más o menos yendo, quizás está yendo peor de lo que tú te esperabas, pero no una barbaridad peor, oye, espérate hasta tener datos, no te vayas a equivocar, respeta el ciclo de venta, tal como ha dicho Luis, ¿de acuerdo? Son cosas para hacer durante estos siete, quince días primeros, ¿de acuerdo? Y yo creo que Luis, a partir de aquí, a ver, tú has puesto de quince a treinta días, pero ahora ya tocaría a partir de aquí cuando ya empezamos a tener volumen, porque errores de configuración ya los habremos descubierto, ahora ya es hacer una optimización normal, ¿de acuerdo? No tiene nada de especial en sí relacionado con el lanzamiento cuando ya han pasado quince días. Efectivamente. Vale. Pues así es como nosotros trabajamos Google, ¿de acuerdo? Cuando apretamos el lanzar campaña o, bueno, en Facebook es enable, es habilitar, en castellano creo que está puesto, no lo sé. Es que ya os digo, lo utilizo, no es por ser guay, no soy guay, ¿vale? Voy que un mono en alberco lo tiene todo en inglés. No, es que, en serio, yo os lo recomendaría. Eres guay, Albert, eres guay. No, soy guay, coño. Bueno, miro la NFL, quizás sí que es un folloco guay por eso, pero yo tengo la manía del ordenador en inglés, las plataformas en inglés, el móvil en inglés, porque después toda la información está en inglés, así me voy acostumbrando. Bueno, es igual, dejemos un tema aparte de mis mierdas. Ahora vamos a hablar de qué hacemos en Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, ¿qué haces en Facebook antes de apretar el botoncito? Hostia, Albert, pues es que realmente a grandes rasgos todo lo que hago previo es lo mismo que hemos dicho en Google. Yo aquí hay una pequeña diferencia. Para mí, un error que he cometido alguna vez es... ¿Se llama el pixel? Sí, correcto. Es el, en la hora de elección de que tú lo dices por el evento que quieres que te optimice, ¿de acuerdo? Ese adset. Hay veces que yendo rápido a duplicar, tal, 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 he puesto, yo quería utilizarlo por añadir al carrito, ¿de acuerdo? Y le he puesto a la campaña que se lance por leads, ¿de acuerdo? O sea, por compras, perdón. Entonces, no es lo que quería, ya lo veo en el nuevo dashboard que te pone CPA de tal objetivo y, uy, pues esto no es lo que quería. Entonces, es lo típico que acabo, que acabo revisando y también otra cosa que reviso mucho es las segmentaciones que no haya, que lo haya excluido todo, lo que quería excluir para después hacer listas de remarketing si quiero, ¿de acuerdo? hago como un check rápido de todo. Sí que es cierto que en Facebook es más difícil que te equivoques que Google porque Facebook es un mierdas por todo lo de bloquear cuentas y todo el rollo pero en el tema de querer engañarnos, querer no sé qué, no es tan cabrón como Google, ¿vale? Que Google es más putillas para eso, te hace como ¡ay, ay! te he puesto esto pero no te has dado cuenta. No, yo creo que Facebook no, mi impresión es esa, vaya. Facebook parece más honesto. En eso sí, en eso sí. Yo creo que si fueras a un juicio y dijeras eso te metería la impresión, ¿eh? Pero en eso sí, entonces sí que es cierto que equivocarse es más difícil. Y entonces, cuando hemos apretado lanzar, ¿qué es lo siguiente que haces durante el primer día? Pues un poco lo mismo. Por eso te comentaba antes que realmente la estructura de Google y Facebook es bastante similar. No tiene, o sea, simplemente cambiando la parte de concordancias es quizá por anuncios, ¿no? Revisar las audiencias, revisar los grupos de anuncios, revisar qué se está lanzando, que no nos excedemos del coste por click, del coste por lead o de la métrica que estemos observando y lo único que aquí sí que puede cambiar ya cuando llevamos un día o dos días es el tema de los comentarios en los anuncios que es una cosa muy diferente de Facebook Ads y Google Ads y que se le puede sacar mucho jugo a los comentarios de los anuncios de Facebook Ads. ¿Albert? Sí, para mí es una de las claves de Facebook que tienes que controlar los comentarios y depende del volumen de tu cuenta y depende del volumen de tu campaña es que el primer día ya debes estar encima. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo utilizamos una herramienta para esto, como tenemos muchas cuentas de clientes que se llama Agorapulse, ¿de acuerdo? Que es la herramienta que se usa internamente para el control de comentarios porque es mucho más rápido y podemos bloquear ya comentarios, no bloquear sino esconder comentarios que ya tienen ciertas palabras, etc, etc. Pero sí, para mí la gran diferencia con Google es todo el tema de comentarios y Twitter también se diferencia en eso en todo el tema de comentarios que tengas y Instagram también es importante ir siguiendo echando un ojo qué está pasando en los comentarios porque, por ejemplo, yo hasta en los comentarios me he dado cuenta de errores en el anuncio es decir, vamos a imaginar un anuncio que todos tus comentarios están siendo la respuesta a lo que tú has puesto pero que tú lo que querías es que pulsaran al anuncio y que hicieran click para ir ahí. Vale, pero es que me encuentro casos que me están comentando la respuesta y es como vale, no, tengo que cambiar el anuncio porque la gente no lo está entendiendo. ¿Vale? Entonces, pero es algo que depende del volumen te vas a dar cuenta enseguida. Entonces, es algo también importante de hacer. además dentro de este ¿cómo se diría? De esta parte de anuncios también puede haber haters desde el día uno y los haters son una herramienta muy interesante lo primero porque te puede hacer ver pues un poco lo mismo que acabas de comentar que quizá el anuncio no lo has redactado de la mejor forma o no transmite el mensaje de la mejor forma y por otra parte también puede servir para seguir publicitando quiero decir además te lo digo porque tengo un caso muy reciente con un cliente que pues imagínate típico comentario hater pues esto es muy caro pues esto no sé qué pues tal y dices vale pues si a esa cosa de la que te hablan mala pues por ejemplo tú tienes una gran base de artículos de blog y una de ellas habla de ese problema precisamente porque un blog generalmente lo que habla es de problemas y soluciones coges y puedes decirle gracias por comentar justamente de ese tema hemos hablado en este artículo y le dejas el artículo así cuando las personas vayan a revisar los comentarios del anuncio van a encontrar más artículos de otra manera de acceder a tu página web sin que tenga para ti un coste o sea otra manera de contactar contigo pero y esto que acabas de explicar no te suena a algo que se comentó en el grupo de Telegram de PPC Cast el pasado domingo lo que se comentó en el grupo de Telegram de PPC Cast el pasado domingo es todavía mejor para los que cuéntalo tú Albert porque lo pusiste tú para los que no no estáis en el grupo de Telegram muy mal nada intentamos compartir artículos de acuerdo intentamos compartir cosas interesantes y una de las cosas que compartí era nada un vídeo de YouTube súper corto que daban como cinco tips para Facebook Ads te encanta la palabra tip eh Luis hacks recursos entonces lo que decía es que y esto ya lo había escuchado anteriormente que es se llama ganar el primer comentario es decir cuando tú cuelgas un anuncio lo que debes hacer es comentarte tú el primer comentario con links extras de lo que quieras ¿de acuerdo? no poniendo este anuncio es el mejor porque se te ve que eres tú pero poniendo oye para más información ir a este link aquí está nuestra web aquí no sé qué ¿de acuerdo? como que ya ganáis importancia como que si la persona ve el anuncio y no quiere y quiere ir a ver comentarios a ver qué se está diciendo ve un comentario tú y yo que aparte es de calidad porque puedes hacer convertir gracias a eso entonces eh nada era eso está muy bien pensado eh yo de decir que creo que lo apliqué alguna vez pero no es algo habitual en mí eh y eso es para mí es un poco un error porque yo creo que es una muy buena idea y nada ya os digo lo compartimos en el telegram de ppccast eh si queréis seguir viendo cosas que compartimos ya sabéis meteros que es gratis claro de hecho un poco lo que fíjate como las dos ideas tanto esta del primer anuncio como la de comentar a los anuncios incluso a los malos hay malos que hay que quitarlos que hay que quitarlos porque dices a nivel de imagen de marca dañan o no tienen nada que ver tal y los quitas pero en otros un buen anuncio para mí tendría un buen anuncio o un anuncio excelente tendría precisamente eso un primer comentario en el que se vea todo lo que estáis haciendo pero luego además eh preguntas o sea comentarios que tengáis respondidos se dice respondidos ¿no? o sea responder responder un comentario sí responder un comentario está respondido está respondido claro cuando respondes un comentario ese comentario está respondido o respuesto está muy guapo ese comentario está precioso ese comentario bueno pues la cosa es esa que tenga el el primer comentario y que además luego podáis dejar otros artículos que tengáis escritos por vosotros o acceso a otra página web en los comentarios que vengan a cuento ¿vale? o sea lo que quiero decir es que dentro del comentario hater muchas veces se puede reutilizar para el bien sí muy importante por favor si tenéis vuestros anuncios oye si os preguntan cosas en los anuncios cosas así comentar no caigas en el error de no comentar los anuncios porque conozco un montón de empresas que pierden credibilidad por culpa de no comentar sus anuncios y mira que tiene todo el anuncio de esto es excelente esto no sé qué esto no sé cuánto pero como tengáis un solo comentario negativo o dudas que no respuesta podéis estar jodiendo vuestra reputación o sea estar atentos a esos comentarios me he puesto enfadado al final al final se nos ha ido a la pinza con los anuncios de Facebook sí y nada esto es lo que hacemos cuando lanzamos las campañas yo queríamos hacer este capítulo porque es un tema muy importante el momento de lanzar una campaña porque si vosotros apretáis lanzar y ya está la podéis estar liando pardísima entonces no es lanzar una campaña o sea el trabajo no es solo todo lo anterior que ha sido cómo hago la campaña cómo hago la segmentación cómo lo preparo todo ni tampoco es a los 30 días optimizar o sea es todo el conjunto ¿de acuerdo? lanzar una campaña el momento de lanzar esas primeras horas de vida de la campaña también es importante que estemos encima controlado y nada ¿algo que añadir al tema del día Luis? nada más que añadir pues vámonos a las recomendaciones nada Luis ¿qué tienes para recomendarnos hoy? aunque creo que ya has hecho algún spoiler ya hice el spoiler completo recomiendo el canal de bueno aquí se llama mide 360 pero es el canal de midi vencerás dejo el enlace en la descripción y simplemente pues un canal muy 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 completo yo creo que diría de lo mejor que hay en español el mejor que hay en español yo me mojo me lanzo a la piscina de analítica de analítica web yo creo que en español también no creo que haya ninguno mejor que ese pues así que ya sabéis chicos suscribiros también hay uno de un tal Luis Flores online que si lo buscáis podéis suscribir ese habla de ese de un tío que habla de google así que sube habla de los traficer y de cómo y de cómo ser super traficer así que si queréis también os podéis suscribir hago un momento spam y Albert ¿qué traes tú para compartir con nosotros esta semana? vale yo quiero compartir una herramienta que últimamente estoy utilizando más y yo hasta ahora era también mira un poco una ficada que tenía yo me compraba para tomar notas ¿sabes las típicas librerías amarillas de abogados de Estados Unidos? las que salen todas las series pues yo me compraba esas y allí iba anotando yo que sé pues cuando iba trabajando pues por ejemplo he hecho este cambio tal día tal cosa por este motivo ¿sabes? me gusta porque después cuando me vuelvo a poner con una campaña veo qué es lo último que he hecho y reflexión y puedo reflexionar de este cambio funcionado o no ¿qué pasa? que hay por ejemplo en Facebook y en Google tienes historial de lo que has hecho con esas campañas pero como que no tienes la idea apuntada entonces ya os digo yo me apuntaba las ideas de he hecho este cambio por tal cosa ¿vale? pero ahora desde hace un tiempo me he cambiado a Notion ¿de acuerdo? hostia y me gusta mucho porque para empezar no hace falta levantar las manos del teclado para hacer cualquier tipo de poner puntos poner desplazables lo puedes hacer todo rollo markdown pero súper rápido y puedes hacer cosas muy extremas por ejemplo nosotros la wiki interna que tenemos la he hecho con Notion y os digo se pueden hacer muchas cosas y me está gustando mucho la forma que como me está sirviendo para poder anotar reflexionar sobre qué estoy haciendo qué cambios estoy haciendo en las campañas ya sé que esto no es una plataforma un vídeo que tenéis como una ventaja directa un beneficio directo para vuestras campañas pero a mí me sirve mucho apuntar el por qué hago cada cambio ¿de acuerdo? no es que tengáis que apuntar ahí al milímetro cada cosa pero un poco la idea general de por qué has hecho ese cambio os servirá porque si tenéis que volver a la semana para revisar esa cuenta y quizás no os acordaréis de qué habéis hecho vais ahí a Notion y lo tenéis todo clasificado ¿de acuerdo? yo os recomendaría usar Notion y por último una cosa Luis lo que hemos hablado de Facebook que te estaba explicando antes fuera de micro ¿de acuerdo? es un consejo que yo os quiero dar para proteger vuestras cuentas de Facebook ya que últimamente he visto bastante gente que han hackeado la cuenta de Facebook a nivel de cuenta ¿de acuerdo? a nivel de Business Manager hay doble autentificación ahora mismo ¿de acuerdo? la he implementado hace poco y hay doble autentificación pero a nivel de cuenta personal yo os recomendaría dos cosas que hay en la parte de configuración de vuestras de vuestra de vuestra cuenta de Facebook la personal con la que estáis al Business Manager está la parte de seguridad y security and login ¿de acuerdo? y hay dos cosas que yo os recomiendo 100% que tengáis puesta la primera es la autentificación por doble factor ¿de acuerdo? que cuando vosotros os vayáis a meter a vuestro Facebook yo lo tengo hecho con una aplicación que se llama Microsoft en el móvil se llama Microsoft algo Microsoft ¿te imaginas hacer un programa que fuera Microsoft algo? no Microsoft Authentication ah Authenticator Authenticator sí Authenticator con esta de aquí lo que tengo es que pues me dice oye intentas entrar en Facebook vale ponme el código que tienes en Facebook yo lo tengo en Facebook en Google en Paypal en todo pero bueno en Facebook lo tengo pero otra cosa también importante que estaría bien que pusierais es una parte que pone seguridad extra para vuestra cuenta hay un apartado que dice selecciona hasta 5 amigos ¿de acuerdo? por si te bloquean la cuenta el Facebook le va a enviar un código a tus amigos que tus amigos te lo van a decir a ti ¿de acuerdo? y tú vas a poder acceder a la cuenta ¿de acuerdo? lo digo porque conozco gente que le han bloqueado su acceso personal a Facebook ¿de acuerdo? y no ha podido gestionar las campañas del cliente y pensar que la publicidad va a continuar estando en marcha ¿vale? porque no es que os hayan bloqueado la cuenta sino te han bloqueado a ti el acceso a ti pero esa cuenta sigue en marcha entonces es muy importante que os protejáis vuestra cuenta tanto para si Facebook os pide una doble verificación como si os la intentan hackear y ultra importante entonces dejaré un pantallazo de cómo lo tengo configurado yo y nada es una recomendación que os doy porque yo creo que es importante hoy en día y cada vez más en todas las cuentas tener intentar estar lo más protegido posible no usar los mismos parkours en los diferentes accesos etc etc y nada este es un poco el consejo de abuelo cebolleta pues ahí nos vamos con ese tip para para cambiar nuestra vida en cuanto a la seguridad de nuestra cuenta de Facebook Dios como odio esa frase pues nada señores hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado el decimo decimo quinto episodio de PPC Cash si tenéis cualquier comentario pregunta no podéis dejarlo en los comentarios del post de este episodio también podéis comentar en ebox en los capítulos de acuerdo si queréis y nada si tenéis alguna idea de capítulo como siempre ppccash.com barra proponer guión idea allí podéis enviar vuestras ideas no os olvidéis que tenemos nuestro grupo de telegram donde intentamos enviar artículos interesantes que vayamos encontrando y poco a poco se va generando una conversación y acordaros que podéis empezar a apuntaros a lo que será nuestra futura newsletter dentro de un tiempo también nos vamos a engañar pero que ahora mismo solo por apuntar recibiréis la hoja que hizo Luis con el checklist el regalo quien quiera saber lo que es el regalo que se lo descargue pero si es hacerme caso a mi es una hoja con un checklist muy guapa que nos vendan cosas raras Albert así no se cambian vidas así no se cambian vidas bueno vamos a dejar el episodio de ppcash porque creo que esto dura 5 minutos más y no hay próximo episodio de ppcash así que nada Luis nos vemos la semana que viene no si te había ido yo antes chao chao